Hola muy buenas a todos amigos, así es, lo vieron en el título y lo verán a continuación, los Brawlers y las skins son un tema que nos encanta a todos, y es que de cierta forma siempre da una emoción el que metan una skin a nuestro Brawler favorito, aunque no las podamos adquirir siempre, pero bueno eso ya es otro tema, nos da igual, a nosotros nos encanta ver skins nuevas, bueno y aparte de nosotros también a Supercell le encanta meter skins obviamente, y para complacernos normalmente saca skins a los Brawlers más populares del juego, eso es una realidad pero a la vez es un problema, y gracias a esto hay Brawlers que quedan en el olvido y casi no tienen skins, por esto en este video vamos a hablar de los Brawlers a los que les hace falta una skin de Supercell make, más que nada para que tengan un skin más o para que tengan su primer skin, porque hay muchos Brawlers que ni siquiera tienen skin, veremos muchas propuestas y seguro que más de unas les van a encantar amigos, así que ya se las saben, segunda parte 10.000 likes y que te suscribas y te agrada el video para contribuir y llegar pronto a los 360.000 subs, ahora si amigos ya, sin más dilaciones vamos con el video, Y bien amigos comenzamos con Rosa, si, si ya lo sé, a Rosa apenas hace un mes la acaban de dar su segunda skin, el 7 de julio del año 2021 Rosa Cocotera fue añadida al juego, como les mencioné es la segunda skin de Rosa, la primera es la skin de Rosa Katrina, introducida el 31 de octubre del año 2020 mediante un desafío, desafío que seguro no ganaste así como la mayoría de nosotros, pero bueno les decía amigos, estas son las dos skins de Rosa, no están para nada mal la verdad, un skin de un desafío bastante chula y un skin de verano increíble en todos los sentidos, Desde animaciones en básicos, ulti al ganar y perder una partida y demás, pero justo el que Rosa haya recibido un skin recientemente fue lo que la condenó a estar en el último puesto de este top, y es que si bien si que necesita al menos un skin más para ya decir que no tiene pocas, hay brawlers que necesita un skin más que ella, ya que bueno hay brawlers que ni siquiera tienen skin en este top, pero bueno aquí les presento algunas propuestas como la de Rosa animadora o Rosa porrista como lo quieran ver, la verdad es que es una muy buena propuesta, seguro a más de uno le agrada verdad, así como la de Choco Piper y vaya, Vaya que si, vaya que si eh, bueno también tenemos esta que me encantó, la verdad es que es la de Mecha Rosa, sumaríamos un skin más a la colección de skins Mecha y vaya que de verdad me encantó, es decir hasta le cambia la nacionalidad por completo a Rosa, el caso es que hay muy buenas propuestas, pero por el momento a Rosa no le urge tanto un skin como otros brawlers que verán a continuación. Ahora vamos con Griff, y si, si ya se que esta acaba de salir hace apenas 3 semanas, el 23 de julio del año 2021 salió el desafío para desbloquear a Griff de hecho, desafío el cual tampoco ganamos, pero bueno 6 días después el 29 de julio del año 2021 lo tuvimos disponible ahora si para desbloquear en las cajas, bueno retomando lo que les decía Griff acaba de salir, sin embargo eso no es impedimento para que este tenga un skin, el claro ejemplo son los brawlers del pase de batalla, Sin embargo si era algo injusto que le de un skin a Griff ahora mismo antes que algún brawler que no tiene skin, porque bueno ellos ya están en espera desde hace mucho y Griff acaba de salir, por esto Griff se encuentra en el puesto número 8, pero no pasaremos al siguiente puesto sin antes ver algunas propuestas, algunas posibles propuestas para el skin de Griff, y bueno amigos después de buscar no hay muchas opciones para skins para Griff, por lo mismo de que es un brawler nuevo solo encontré este skin de Griff cascanueces, la verdad no le queda mal pero ya tenemos a Gil cascanueces, pero bueno amigos en fin solo queda esperar a que haya más propuestas Para Griff que bueno ojalá que no tarden, en el puesto número 7 tenemos al miado amigos tenemos a Edgar nuestro amigo el emo, y bueno o sea no por ser emo está miado sino que más bien por ser un sucio gorro en las partidas amigos pero bueno ya este ya cuenta con un skin, esta es la de Edgar gatillo veloz o Edgar mexicano para la raza verdad, ese skin cuenta con un precio de 79 gemas y pues bueno no está para nada mal, es decir tiene buen aspecto, animaciones en los básicos, animaciones al ganar y perder y bueno amigo no está mal simplemente, eso si no tiene mucho que salió, apenas salió el 7 de mayo del año 2021, les repito es una muy buena skin sin embargo no estaría mal una skin más tocha para Edgar, algo para que bueno los guarros se vean más guarros, más poderosos al menos, y bueno no sé por qué les llamo guarros y vean las copas que tengo con Edgar pero bueno amigos el caso es que no importa, vi unas muy buenas ideas de skins para Edgar y ojo que se ven guapísimas eh, tenemos esta por ejemplo la de Edgar estilo futurista, yo creo que la verdad le queda super bien ya que va mucho con el rollo de Edgar del personaje, y es que es decir ya saben que el diseño de la skins también tiene que ver con el personaje con el brawler, o también tenemos esta de Edgar planta carnivora, no sé ustedes pero a mi me encantaría esta skin en el juego, seguro que supercell le daría una muy buen estilo de animación amigos y bueno sería muy buen skin de supercell make amigos no sé me encanta, seguimos con squeak amigos este es un caso similar al de griff pues squeak acaba de ser agregado hace unos meses, específicamente el 20 de mayo del año 2021, van a ser 3 meses apenas este 20 de agosto, por lo que una campaña de supercell make no estaría para nada mal, pues por lo mismo de que este es relativamente nuevo no tiene ni una sola skin, la diferencia de squeak con griff que bueno griff también es nuevo y no tiene un skin, es que este ahora mismo o sea squeak tiene más ideas para skins y realmente son muy buenas, tales como la de lab squeak, squeak macarrón que ojo con los detalles la verdad es que se ve muy bien y mi favorita dark squeak que amigos no amigos este está genial para halloween sin duda sería una de las más vendidas, deja un emoji de la carita adinerada si la comprarías, y amigos como vieron squeak tiene muy buenas propuestas de skins por lo que la campaña de supercell make no quedaría para nada mal eh En el puesto número 5 tenemos a pam amigos y ah que tiempos cuando edgy rosa eran los únicos brawlers del juego que no tenían skins, la verdad es que eran un completo meme en su tiempo, hasta le querían meter un skin de huevo a pam, bueno de hecho si la metieron estaban los archivos del juego y era una locura amigos nunca la sacaron pública pero estaban los archivos del juego Afortunadamente el verano del año pasado, el 25 de junio del año 2020 tendríamos con nosotros a la primer skin de pam, pam veraniega y vaya skin la verdad es que no dejó nada que desear simplemente es genial en todos los sentidos y un superprecio de 79 gemas ahora, antes eran 80 pero ahora 79 Sin embargo ya va un año de eso y como que se empieza a antojar una nueva skin para pam ¿no creen? Y es que amigos hay muchas propuestas, primero vamos a ver la de los oficios de pam como lo podría ser pam bombera, pam enfermera o hasta pam astronauta La verdad es que todas estas son un clásico, ya las conocemos, pero ahora si vamos a ver unas buenas skins para pam como lo podrían ser una para halloween, esta de pam médico de la plaga que ojo se ve super increíble Pam carnaval y ice pam, hay muchas propuestas, bueno realmente no hay tantas, pero si le hicieran un super cell make a pam, no se para halloween tal vez, seguro les surgirían muchas skins super guapas porque la comunidad hace cosas increíbles Ahora sigue Nani amigos, actualmente Nani tiene dos skins, Nani Retro y Nani Sally, siendo Nani Sally la última en agregarse el 27 de noviembre del año 2020 Como verán igual este skin de Nani Sally ya casi tiene su año en el juego, por lo que ya va siendo hora de que le metan otra skin a Nani Pues si bien tiene la skin de Nani Sally que está super guapa como ya dije y tiene muy buenas animaciones, la skin de Nani Retro le quita algo de crédito Y es que es casi igual a Nani, por lo que casi ni se considera como otra skin, ¿no? Por eso las propuestas por parte de la comunidad son Nani infectada, que ojo amigos, ojo, wow, no, es igual, amigos en serio, con lo genial que se ve esta skin definitivamente la necesitamos ya Esta sería más económica para aquellos que no pudieron comprar a 8bit virus y la verdad es que amigos la necesitamos Y bueno, por último tenemos a Archimago Nani, amigos no sé ustedes pero simplemente las skins de Nani son geniales, sin duda que necesita un super cell make ya Pero recuerden amigos, recuerden que hay Brawlers que no tienen skins Y ya entrando en el podio en el puesto número 3 tenemos a Sprout, amigos, este pequeño amiguito ya tiene 2 skins, la skin de Sprout Tropical y la skin de Sprout Lunar Lo cierto es que esta última skin, la skin de Sprout Lunar, se agregó el 9 de Septiembre del año 2020, ya hace casi un año Y desde ahí ya no hemos tenido novedades de skins para Sprout, en temas de skins insisto, Sprout no está mal, tiene muy buenas skins Ese skin de 30 gemas tropical y la otra de 149 gemas con animaciones espectaculares, la verdad es que le van muy bien Pero no le quedaría para nada mal tener otra skin más a Sprout Y bueno, ya que hay muchas buenas propuestas, como Sprout con diferentes diseños de comidas o bebidas, como pescado, gaseosa, creo que eso es cereal Y es que literal, a cualquier cosa que le pongas post-it con la carita de Sprout puede ser Sprout Por ejemplo, ahora tenemos esta dupla de basquetbolistas donde se nos suma también Tik Y la verdad es que no estaría para nada mal, y una vez más, no estaría, pero sí para nada mal O esta que claro que no van a sacar, pero bueno, es la skin de Sprout Arenita Que también, la verdad, de 10, me encanta mucho, amigos Pero simplemente les muestro estas opciones para que vean de infinidad de cosas que se pueden hacer con Sprout Realmente cualquiera le quedaría increíble, así que estaría bueno que le pongan un Super Cell Make Y ojo, que buenas skins van a salir En el puesto de plata, puesto número 2, tenemos a Mr. P Y como sabrán, este tiene su skin de agente P La cual salió casi a la par de Mr. P el 7 de febrero del año 2020 Pero eso fue el último que supimos de un skin para Mr. P, amigos Y es que no lo conocemos de otra forma más que con skin o sin skin Yo creo que Mr. P se merece un skin que ofrezca más animaciones O cualquier skin realmente, que ya van a ser dos años de que no le sacan una segunda skin Las propuestas para él son La señora P Mr. P con atuendo dorado de Star Park Que bueno, la verdad, se vería muy bien Y esta que me encantó, amigos, que es un robot de Mr. P Controlado por uno de sus pingüinos La verdad que este está genial y es de mis favoritas Y bueno, amigos, para Mr. P, pues sí, hay propuestas Pero realmente no hay tantas A lo mejor ya entiendo de por qué Super Cell no la ha sacado a una skin No tiene muy claro qué sacar a lo mejor Pero bueno, Mr. P se queda con el puesto número 2 Y amigos, finalmente en el puesto de oro, puesto número 1 Tenemos al pobre de Byron, amigos Sí, el pobre de Byron Y es que en diciembre cumple un año desde que salió en el juego Y este no ha recibido una skin Me parece que Byron ha sido paciente Pero Super Cell ya se está pasando Byron merece una skin Y es que realmente hay muchas propuestas Como Byron Golfista Byron Sensei Y las mejores que son Byron Científico Loco Y Byron Científico Normal O Doctor Byron Yo las nombré así, está bien El caso, amigos, es que de verdad Hay muchas muy buenas propuestas Para que Byron tenga por fin una skin Esperemos que Super Cell le saque una Antes de que acabe el año Porque bueno, va a ser triste De que Byron cumpla un año en diciembre Y no tenga skin Y bueno, amigos, hasta aquí el video Espero que haya sido de su agrado Yo soy Gavino Y nos vemos hasta la próxima